La historia de la vida de Jesucristo y los hechos que vivió durante su existencia ha sido la base para la fundación del cristianismo y los relatos narrados en los evangelios de la Biblia constituyen la principal fuente de información sobre su vida. El relatar su vida se puede dividir en orden cronológico, en cuatro etapas, las cuales son infancia, vida oculta, vida pública y pasión y gloria. Infancia de Jesús Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente de los evangelios de Mateo y de Lucas. La historia inicia cuando el ángel Gabriel se presentó a María y le habló de parte de Dios, proponiéndole ser madre del Salvador. Ella aceptó y el Hijo de Dios se hizo hombre y fue concebido por obra del Espíritu Santo. Después, María y José fueron empadronarse a Belén y allí, muy discretamente, nació Jesús. Recibió la oración de unos pastores avisados por ángeles y de unos magos de oriente guiados por una estrella. La familia viajó a Egipto para huir de la persecución del rey de los judíos, que ordenó la muerte de los niños menores de dos años. En Egipto estuvieron unos dos años y muerto Herodes regresaron a Nazaret. Vida oculta Esta etapa de su vida es muy poco lo que se conoce. Sin embargo, algunos pasajes bíblicos narran de manera general su vida. Según los escritos de los evangelios, Jesucristo vivió con sus padres, llevando una vida ordinaria en la que crecía su sabiduría, edad, gracia ante Dios y ante los hombres. Cuando tenía 12 años, Jesús acompañó a sus padres a Jerusalén, al rito festivo. Acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Al cabo de tres días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Fue en esta ocasión, en que Jesús menciona las únicas palabras que tenemos del periodo de su vida oculta. ¿Por qué me buscáis? No sabéis que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre.